Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el Paraninfo, Daniel Oduber de la UNED y a quienes se encuentran enlazadas a través de Onda UNED. Para la Comisión Siguapacó es un placer contar el día de hoy con la participación de la doctora Silvia Castillo Sánchez, quien es docente investigadora de la Universidad Católica Silvia Hernández de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica de Chile. La doctora Castillo nos presentará el tema Interculturalidad, Sujeto y Pedagogía para una Universidad Abierta al Futuro. La doctora Castillo es profesora de Castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Magíster en Lingüística de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en Ciencias de la Educación con mención en Interculturalidad de la Universidad de Santiago de Chile. La doctora Castillo ha participado en gran número de proyectos de investigación, entre los que voy a citar unos cuantos más recientes sobre producción de material didáctico desde y para la Escuela de Idiomas Indígenas como puente de aprendizaje para la Universidad Católica. Co-investigadora del proyecto Estudio de Casos de la Enseñanza de la Lengua y Cultura Mapuche y su implementación como asignatura del Currículum de Educación Básica, mito o realidad y del proyecto Proceso de Definición del Concepto de Interculturalidad para el Sistema Educativo. Tiene gran cantidad de publicaciones en torno a este tema y, como les decía, abordará la interculturalidad, sujeto y pedagogía para una universidad abierta al futuro. Le damos entonces la palabra a la doctora Castillo. Muchas gracias, Jenny. Voy a partir saludando en Mapudungún. Bueno, los saludé en Mapudungún, en la lengua mapuche. Ya Jenny comentó, o sea, me presentó. Mi nombre es Silvia Castillo, de la Universidad Católica Silvia Enríquez. Y la verdad que estoy muy contenta, mi corazón está muy contenta de estar en esta tierra, en este país. Pura vida, como dicen ustedes. Tal como mencionaba Jenny, Hoy quiero compartirles una reflexión, una presentación que gira en torno a la temática interculturalidad, sujeto y pedagogía hacia una universidad abierta al futuro. Es una presentación que es producto de las reflexiones que he realizado, no solamente yo, sino también en colaboración con mis colegas de la universidad, en torno al espacio de la universidad como productora de conocimiento, de qué manera uno habita como académico también en ese espacio. Y desde ahí entonces hemos pensado y hemos organizado una propuesta, pensando que además yo formo parte de una carrera que forma profesores. Soy profesora de formación inicial, ¿no? Y la verdad que me interesa mucho el modo en que se direcciona justamente el aprendizaje en la formación inicial docente. Fumo parte entonces de una facultad de educación que apuesta a la construcción de sujetos pedagógicos para el país, en este caso de Chile. Entonces desde ahí me sitúo, desde ahí me coloco como académica, pero también como sujeto o sujeta, ¿no?, que ha estado participando también activamente en organizaciones mapuche por la revitalización de las lenguas indígenas, específicamente del mapudún. No soy hablante nativa del mapudún, soy neohablante, estoy en el aprendizaje de la lengua. Y creo que también es muy importante ir recuperando territorios lingüísticos, sobre todo en espacios, por ejemplo, como este, partir saludando en la lengua. Bueno, inicio entonces a modo de introducción, problematizando el espacio de la universidad. Y relevo tres puntos importantes. En primer lugar, como un contexto de producción de conocimiento, también como un espacio donde se forman profesionales, ya no solamente me voy a referir a la formación docente, que me interesa mucho, sino también a la formación de profesionales diversos. Y en ese sentido se constituye como un territorio de disputa. Y por último, un espacio donde convergen diversas intersubjetividades. Respecto a la producción de conocimiento, interesa conocer desde la universidad, bueno, qué tipo de conocimiento se produce. ¿Qué? ¿Qué conocimiento? ¿Cómo? ¿Cómo se produce? ¿Por qué y para qué se produce? Yo creo que son interrogantes, sobre todo estos dos últimos, el por qué y para qué se está produciendo conocimiento actualmente en los espacios universitarios. Y no dejar supeditado justamente a la construcción de este conocimiento, solo al cómo o al qué. ¿Qué cabida tienen otras epistemologías? Y lo planteo como, digamos, como mapuche, y como una persona que se crió en la ciudad y que en el fondo se cuestiona el espacio universitario desde esta perspectiva. Es decir, qué posibilidades tienen nuestros pueblos para incorporarse en la universidad. ¿Acaso la universidad está dispuesta a tener una apertura epistémica genuina frente, digamos, a otros tipos de conocimiento? ¿Qué ángulos de conocimiento son los que legitima la universidad? ¿Cuál es el saber en esta misma dirección? ¿Ese saber legitimado, lo dado como verdad? ¿Y qué saberes son excluidos? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de las lenguas indígenas, el aporte que pueden hacer, por ejemplo, yo soy profesora de lenguaje en la carrera, y cada vez que tengo que abordar el nivel morfológico en el contexto de una gramática comunicativa, es bueno, para mí es importante ejemplificar la morfología desde las lenguas indígenas. Es decir, el concepto de morfema como también está presente en cualquier lengua. ¿Qué minorías o mayorías se construyen en estos espacios universitarios? Entonces, me planteo también desde esta interrogante, problematizando justamente este espacio que, por supuesto, sabemos muy bien que es un espacio de poder. Respecto a la formación de profesionales, porque Convergen, digamos, es un espacio donde se espera educar a los sujetos. formar a los docentes, a los profesionales del país. Pero cuando uno justamente se pregunta aquello, también emerge la interrogante, bueno, ¿qué es educar? Y, bueno, educar es una intervención absolutamente consciente, ¿ya? Que involucra aprendizajes de unos hombres hacia otros hombres, ¿bien? Y que su propósito final está vinculado con direccionar esos aprendizajes hacia una dirección, valga la redundancia, determinada. Entonces, ahí yo me detengo. Entonces, digo, bueno, ¿cómo se ha de intervenir en el aprendizaje? ¿Qué orientación se pretende dar a los procesos de formación? Porque yo podría, y coloco un caso específico, disculpen la autorreferencia desde la disciplina, ¿no es cierto?, del lenguaje, pero claro, vemos en Chile, por ejemplo, que las escuelas están muy preocupadas por mejorar los aprendizajes relacionados a los procesos psicolingüísticos, me refiero a la comprensión y producción de texto. ¿Cómo lo hacemos? Y han aparecido una serie de estrategias vinculadas al antes, durante, después de la lectura. Pero nos preguntamos, ¿para qué? ¿Hacia dónde direccionamos justamente esos aprendizajes? ¿Para qué? Para dar cuenta a un sistema de medición de la educación, como el CIMSE. Estamos direccionando esos aprendizajes para que el sujeto sea, que se está formando los niños, las niñas de la escuela, se formen para responder a un sistema de mercado. Entonces, yo creo que es importante volver a esas preguntas, al por qué, al cómo. Formar profesionales. Y aquí, cuando pensaba y preparaba justamente esta presentación, me venían, obviamente, a la memoria las conversaciones que alguna vez sostuvimos con el profesor Semelman, ya, o los textos, por ejemplo, de Estela Quintar, y cómo entonces nos movemos entre lo dado y lo dándose. Entonces, queremos entonces formar profesionales a partir de esquemas ya establecidos, con la finalidad de que sean competentes en su desempeño. Eso queremos. Queremos profesionales que sean capaces de enseñar a hacer, marginando al ser del sujeto. Queremos formar profesionales para que sean competentes y que se limiten solo al hacer. Y cuando planteo justamente esta perspectiva, me refiero a una perspectiva, lo pueden advertir, ¿no?, bastante técnico-instrumental, ¿sí?, versus esta otra, ¿no?, que recorre otros caminos, senderos, desde lo dándose, donde tal vez lo que queramos hacer como habitantes de este espacio universitario sea formar profesionales pensantes en el sentido de ser conscientes del conocer, ser y hacer como sujetos potenciales, y no sujetos de una pedagogía del bonsai, que me voy a referir luego. Formar profesionales con pensamiento autónomo, libre de parámetros ya establecidos, que actúen sin límites, y obstáculos en devenir experiencial, como hacía referencia, por ejemplo, el profesor Semelman. O profesionales que articulen la teoría con la experiencia, y que posibiliten procesos de transformación, que transformen el aprendizaje a través de la promoción del deseo de saber, y no saber por saber, y de expresar ese saber, problematizando su realidad, no un saber que no está anclado en esta mirada, ¿no?, en esta mirada que tiene un pie puesto en la realidad, de poder analizar nuestra realidad desde una perspectiva sociohistórica. Entonces, coloco en esta presentación que la voy a dejar, ¿no?, esta imagen de la balanza, hacia dónde queremos que se incline la balanza, hacia una perspectiva, como señalaba, técnico-instrumental, o bien hacia una perspectiva, digamos, que implica la construcción de sujetos que problematizan la realidad. En tercer lugar, cuando nos referimos a que la universidad es un espacio donde cohabitan a intersubjetividades, bueno, intersubjetividades varias, las de los estudiantes, las de los académicos, administrativos, investigadores, gente que se vincula a través de, o se relaciona con vinculación con el medio, ¿no? Entonces, es un espacio donde cohabitan diferentes intersubjetividades. Se generan, por lo tanto, ya se construyen, se van elaborando posicionamientos epistemológicos, ya sea de carácter explícito o bien implícitos, que cohesionan o tensionan formas de aproximación a campos de problematización. Por ejemplo, ¿qué estamos entendiendo por interculturalidad? Se habla mucho de interculturalidad. La universidad, ¿de qué manera la está problematizando? Porque podríamos también estar situándonos desde una perspectiva muy funcional, versus a perspectivas más críticas, ¿no? O bien, ¿cómo estamos pensando en la universidad? ¿Sí? El hecho de construir, justamente, posicionamiento epistemológico, estos se van materializando en nuestra cotidianidad. ¿Cómo nos vinculamos o vamos construyendo espacios relacionales? ¿De qué modo estamos creando o construyendo esos espacios? Y, justamente, ¿no? Estos se van a expresar en nuestra vida cotidiana, en nuestro hacer día a día. ¿Bien? A partir, entonces, de esta introducción, me surgen otras interrogantes. Sí, soy bien preguntona, ¿no? Me gusta mucho la pregunta. Recuerdo un texto de Freire, ¿no? Que, justamente, pone en valor la pregunta y critica, con mucho fundamento, cómo hemos sido formados también, desde muchas respuestas. Yo creo que es importante que nuestros estudiantes o nuestros futuros profesionales tengan presente la relevancia de preguntarnos, perdón, la relevancia de preguntar y de preguntarnos sobre, o preguntarnos en dónde estamos habitando, con quiénes estamos habitando y cómo queremos, justamente, habitar. Entonces, a partir de ahí me surgen otras interrogantes, como les decía. Por ejemplo, ¿de qué manera el sujeto establece una relación de conocimiento social desde un presente potencial, que no niega la memoria, que es un sujeto que está historizado, para poder comprender la realidad que siempre es dinámica, es compleja, es abierta? ¿En qué situación se encuentra un estudiante en su formación educativa, monocultural y dominante? ¿Sí? ¿Acaso puede desplegar sus posibilidades de intervención de la realidad, captando las posibilidades del presente y ese presente potencial? ¿Cómo influye la construcción de subjetividades para una colocación frente a la realidad? Y aquí, en un ratito más voy a desarrollar esta idea, tal vez sea interesante revisarnos cómo hemos sido construidos, porque nuestro lenguajear revela, justamente, esa memoria. ¿Qué posibilidades tienen de resignificar su condición cuando se sitúa en la realidad y es capaz de reaccionar frente a aquello que lo envuelve? ¿Crean las instituciones, nuestras instituciones educativas, de las que somos parte, condiciones para que emerja un profesional, un docente, en tanto sujeto historizado? Entonces, desde ahí, quisiera compartirles esta propuesta que está en construcción. Una propuesta que justo dialoga con el proceso de los redes diseños curriculares en la universidad, imagino que ustedes ya lo saben, estos procesos, ¿no es cierto?, que son también disputas importantes de conocimiento y disputas políticas también. Entonces, tuvimos la posibilidad con un equipo de pensar una propuesta, una línea de formación que se ubique en el Instituto Pedagógico, a propósito de las facultades de educación, que esté orientado justamente en esta dirección que yo le he venido compartiendo. Entonces, pensamos en tres, en esta línea, en tres cursos. El primero, que lo denominamos Interculturalidad, Sujeto y Pedagogía. Historia, Memoria y Sujeto Pedagógico, porque creemos que un sujeto que se historiza no puede borrar ni marginar la memoria. Hay una frase muy bonita con la que cierro yo esta presentación, que da cuenta justamente de este vínculo. Y una didáctica intercultural que tiene su cimiento, por supuesto, es la propuesta de Estela Quintar, quien ha venido problematizando el rol que le compete a la didáctica en la formación justamente docente, pero también de profesionales. Desde ahí entonces, este primer curso está sustentado en tres aspectos claves. Primero, la discusión intercultural desde una perspectiva epistemológica, y de ahí relevamos, por ejemplo, la importancia de la conciencia histórica del profesor Semelman, que está muy relacionado con un paradigma reflexivo crítico, educativo. Y también creemos necesario, en este apartado, poder transitar desde enfoques funcionales de la interculturalidad y enfoques más críticos. Entonces, para desarrollar un poquito más la idea de este primer aportado, ¿qué implica situarnos desde un paradigma que revela, o sea, releva, perdón, y pone en mucho valor la conciencia histórica? Bueno, es una perspectiva que reclama a un sujeto erguido y en postura que se relaciona con el conocimiento de otros ángulos, versus un sujeto alicaído que solamente ve su metro cuadrado, es decir, de qué manera proveemos oportunidades en nuestros espacios de formación para que el estudiante, el futuro profesional, tenga la posibilidad de conocer otros ángulos de conocimiento. Exige un pensar categorial, articulado, articulado, por sobre el pensamiento lineal y causal. ¿A qué me refiero con esto? O a qué se refería, por ejemplo, Semelman, cuando en nuestras clases nos instaba muchísimo a pensar como un sujeto erguido, ¿sí? Era ampliar nuestros ángulos de mirada, a tener esa apertura epistémica frente a otras formas de construir la realidad. Se orienta a construir conocimiento de la realidad social, más que explicarla desde cuerpos teóricos determinados, o traficar información a histórica con estatus de verdad. Acá no estoy demonizando, digamos, en la teoría. Es más, yo misma estoy citando a Semelman o a Quintar, obviamente que no me refiero a aquello, no satanizo justamente estos cuerpos teóricos. Pero es importante darle un vuelco a estos constructos, de tal modo que me permitan, en el fondo, mirar la realidad y no solo dominarla desde la perspectiva de controlar la información. En un segundo apartado, vinculado a esta misma, como al primer módulo, ¿no? Pensamos en considerar los dispositivos potenciadores e inhibidores de la interculturalidad. Bien. Y aquí, ¿cómo no abordar la importancia de cómo hemos sido construidos? Nuestros prejuicios, nuestras negaciones del otro, nuestros estereotipos que se expresan en el lenguaje cotidiano, bueno, tiene que ver con estas formas de cómo es que estoy yo ahora compartiendo con ustedes. Y muchas de esas, de ese lenguajear que hacemos cotidianamente, a veces lo naturalizamos. Ayer conversaba con dos compatriotas, o sea, de ustedes, dos ticos, como les dicen, y les preguntaba qué expresiones, por ejemplo, ellos advierten en el lenguaje cotidiano que están naturalizados, ¿sí? Porque les compartía yo el siguiente, cuando alguien se enfurece, se encoleriza, tendemos a decir, se te paró la pluma. ¿Qué hay detrás de eso? Se te paró la pluma. ¿Sí? Hay una representación respecto al ser indígena. Bien. ¿Cómo voy, en mi lenguaje, utilizando estas expresiones que me llevan a, de manera, de pronto poco consciente, a borrar al otro, o a construirlo de manera peyorativa? Entonces, considerando justamente esto que les comparto, me pareció interesante esta cita ya del Instituto Interamericano de Derecho Humano, que da cuenta de lo siguiente, que la problemática del racismo y sus múltiples expresiones, materializadas, ¿no es cierto?, la xenofobia, la discriminación, la intolerancia, prejuicios, exclusión, entre otras, aunque no sean similares en sus contenidos, porque sabemos que existen distinciones, aparecen como temas medulares asociados a la búsqueda de la homogeneidad nacional, que promueven códigos de identidad excluyentes y cierran el paso a la ciudadanía a determinados grupos al promover su exclusión. Y entonces, en esta misma dirección, me parece interesante compartirles estos ejemplos, algunos datos que aparecen en uno de los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos 2017. Lo leo textual. Dice, la población considera que en general los pueblos originarios no se caracterizan por ser personas trabajadoras, 63%, ni agradables, 71,7%, ni humildes, sobre el 60%, ni educadas, bordeando el 75%, ni solidarias, y que parte de sus integrantes tienden a ser violentos, ya, rebeldes, flojas o flojos, extrañas y desagradables. Todos estos, digamos, estos apelativos, como construyo al otro, está expresado en el censo, ¿no? Los porcentajes están por sobre el 60, 70%, incluso algunos al 80. Otro ejemplo de justamente estos prejuicios tiene que ver con una tesis que dirigí sobre el tema migrante en Chile. Las escuelas, les cuento así brevemente, que claro, las escuelas, el paisaje ha cambiado en las escuelas porque ha llegado mucho emigrante haitiano. Entonces, claro, los profesores frente a eso, ya el hecho de la negritud, ¿sí? Es un tema. La lengua, como barrera, digamos, también aparece como un obstáculo para los profesores. Entonces, rescato una cita de uno de los niños a quien se entrevistó, ¿ya? O sea, a mi mamá le da asco que vengan extranjeros al país porque dice, antes Chile era un país de blancos, ahora es de negros y blancos. Me da asco. A veces tengo tanta rabia con ellos que pienso lo mismo. Y entonces cuando yo leía esto, se me vino a la cabeza, ¿no? Esta entrevista que escuché alguna vez de Humberto Maturana, que decía que el futuro no está en los niños. En ningún caso está en los niños. El futuro está en los adultos. Porque lo que hacen los niños es reproducir los discursos de los adultos. Otro ejemplo, en un texto de circulación entregado por el Ministerio de Educación, de Quinto Básico, por ejemplo, algunos resultados de una encuesta sobre la discriminación llevada a cabo por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, fueron los siguientes. Frente a la pregunta, ¿el apellido Mapuche perjudica en la búsqueda de empleo? ¿70,7%? Sí. Entonces, claro, ahí uno viene a la memoria, digamos, también, como nuestros lamien hermanos en Mapudún fueron también muy discriminados. Muchos de ellos se cambiaron los apellidos, ¿sí? Porque la escuela fue uno de los espacios más violentos, ¿sí? Y que aportó justamente a la ruptura de la transmisión intergeneracional. Entonces, con estos ejemplos, yo me pregunto, y también lo he problematizado con mis estudiantes, bueno, ¿a qué se deben estas percepciones? ¿Por qué este niño, los niños no son malos? Los niños, su naturaleza son, no tienen maldad, digamos. ¿Cómo se va construyendo este niño? ¿Cómo va, entonces, representando al otro en términos lingüísticos? Pero, ¿por qué no también decirlo en términos actitudinales? Un tercer punto está relacionado con la pedagogía como acto de potenciación. Y claro, aquí me cobra mucho sentido, y nos cobraba mucho sentido cuando elaborábamos esta propuesta, todo el aporte que ha hecho Estela a Quintar, el mismo profe Semelman, en relación a lo siguiente, ¿no? Estas imágenes, bueno, no las ven, pero se las puedo describir. Pedagogía del bonsai versus pedagogía de la potenciación. Me imagino que conocen los bonsais, ¿no es cierto? Estos arbolitos, y coloca acá esta imagen de METS, bonsai, un manual básico. Bueno, qué lindos son, ¿no? Los bonsais, ¿sí? Siempre he querido comprarme uno. Pero cuando después me puse a leer esto, dije, no, mejor que no. Y entonces, claro, el bonsai es una técnica milenaria que, ¿qué es lo que hace? Mutila, porque hay que mantener pequeño justamente a ese árbol. Es una analogía frente a lo que nosotros podemos hacer en tanto formadores de profesionales y de docentes. Cómo los podemos mutilar versus una pedagogía de la potenciación que apuesta por la construcción de un sujeto que interviene en la realidad. Entonces, a mí me parece muy interesante esta analogía, ¿no?, de estas dos posturas. La pedagogía de la potencia o de la potenciación asume la práctica docente como una construcción social y ve el conocimiento como producción de sentidos y significados que se construyen con el otro. Y ahí aparece algo interesante. Yo soy en relación con otros, ¿bien? La pedagogía de la potenciación asume la formación de sujetos como una práctica social. No margina a los otros en esta construcción de conocimiento. En un segundo curso, si seguimos la trayectoria que les estaba contando, está el módulo que se titula Historia, Memoria y Sujeto Historizado. Y desde ahí consideramos que la historia cumple un rol fundamental, ¿sí? Historia versus la historicidad del sujeto. ¿Cuál ha sido el rol o la función que ha tenido la historia en la formación de los propios sujetos? ¿Bien? Y entonces desde ahí recordé para esta presentación un trabajo que hizo Carlos Bustos en el 2015 en el contexto de su tesis doctoral y con quien trabajo, ¿no? Que analizó justamente los textos escolares, no solamente a partir de las actividades que se proponían, sino también desde las imágenes. Encuentro de dos mundos, y lo colocamos en, o sea, lo coloca él entre signos de interrogación, ¿no? Encuentro de dos mundos. Pero si uno observa la imagen, que yo se las puedo describir, los conquistadores, ¿no? Más altos, ¿sí? Coloridos, que están mirando a los indígenas que están oscuros, están en un lugar poco iluminado, y en una postura de subalternización. Entonces, cuando uno dice, bueno, esto está en los textos escolares, circula, ¿sí? Es lo que los niños ven. Entonces, si los docentes, por poner el caso de los profesores específicamente, no advierten que detrás de la imagen hay una construcción de sentido y significado, a mí me parece que es un tanto peligroso, ¿no? Otras fotos, ¿no? Muy coloridas, llegando las embarcaciones, muchos colores. Entonces, el contraste en forma y fondo. En el mismo texto, una vez finalizadas estas imágenes muy coloridas, aparece una foto de un niño, si ustedes ven, o sea, no lo ven, pero la gente que estaba acá mirando, si lo puedo observar, es una foto que está en blanco y negro. ¿Sí? Ah, ¿la pueden ver? Perdón, perdón. ¿La pueden ver? Sí, perdón. Retiro lo dicho. Ven, por ejemplo, la imagen en blanco y negro y da cuenta, ¿no es cierto?, de un niño que había sido criado por, lo encontraron entre animales. Y entonces, claro, si yo miro la imagen y recuerdo mi experiencia en Chile y después en Argentina, allá por la década de los 80, que tuvimos que ir por una beca, ¿no?, de esa época en Chile, la beca de la dictadura, ¿no? Claro, uno mira esa foto y observa que también es morena. ¿Sí? Y entonces, es importante, digamos, problematizar esta imagen pensando en que los niños han venido viendo otras que muestran la construcción de un mundo mucho más colorido, mucho más interesante desde la perspectiva, al menos, de la imagen. Otro, en el mismo texto, por ejemplo, si yo miro esto y digo, pucha, que tomaban los indígenas, pucha, que eran borrachos. Cuando dice, cantidad de carne y vino consumido en los parlamentos, tapigüe, miren la cantidad de vinos, pucha, que se comía y se bebía en estos parlamentos. Entonces, claro, si yo, los niños, o en este caso, sí, en este caso, los niños o las niñas que con apellido indígena o con ascendencia, digamos, indígena, bueno, ¿cuál es la imagen que tiene de sí mismo y de su gente? Luego, sujeto pedagógico situado que está muy relacionado con lo que he venido compartiendo con ustedes. El situarnos desde una perspectiva, un paradigma que releva la conciencia histórica, un sujeto que se historiza, un sujeto que en el fondo comprende que la memoria es importante justamente para este proceso de historización. Y entonces, desde ahí, un tercer, un tercer, una tercera arista vinculada a esta segunda parte tiene que ver con el sujeto pedagógico y su relación con la memoria de otros. Y entonces, cuando hablamos de memoria de otros, bueno, memorias otras, memorias indígenas, migrantes, rurales, todas aquellas memorias que me van conformando. Y cuando planteamos el concepto de memoria, no nos referimos a memoria como sinónimo de recuerdo, ¿bien? Sino que permite una mayor conciencia histórica y sentido de futuro. y cuando yo me recupero como sujeto, ya, me estoy recuperando en el presente y eso implica recuperar la memoria. Es decir, tengo que discutir con el pasado, tengo que discutir con mi pasado. De tal modo que, desde esa perspectiva, yo pueda comprender cómo estoy habitando en el mundo, cómo me relaciono con el otro, cómo construye espacios relacionales amables, no amables con los otros. Analizo, analizo, digamos, la propia historia como una emergencia sociohistórica. Y entonces, rescato dos citas que me parecían interesantes de Tasso, que señalan lo siguiente, que la memoria no ha funcionado como matriz de la historia de sus sociedades. Y, de Sememann, olvidar el pasado orilla a América Latina a destruirse e inventarse constantemente, erosionando las posibilidades de tener proyectos a partir del pensamiento colectivo. Desde ahí, entonces, avanzo hacia el tercer apartado que se relaciona con esta didáctica no parametral, una didáctica situada o que está anclada también en una perspectiva intercultural. Y entonces, cuando me refiero a la didáctica no parametral, es la propuesta que ha venido desarrollando Estela y que menciona que en el cómo, o sea, este último tiempo se ha problematizado más el cómo que el para qué y el por qué de enseñar, para qué enseñamos. Ahora, desde mi perspectiva como también docente y como formadora de profesionales y en esta misma propuesta nosotros consideramos que una vez tenido claro ese para qué y ese por qué, ¿sí? Es importante también problematizar ese cómo. Y coloco un ejemplo, un ejemplo muy, muy, también del ámbito del lenguaje. Cuando a mis estudiantes yo les pregunto a mis estudiantes si, ¿cómo hacen para estudiar? si comprenden lo que leen. Entonces me dicen, ya profesora, en realidad me cuesta mucho comprender los textos. Y claro, llegamos a la conclusión de que son textos que están relacionados principalmente con secuencias textuales de carácter argumentativo y expositivo. ¿Sí? No así narrativo, digamos que tiene menos complejidad. Entonces, yo les pregunto, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para comprender un texto? Bueno, aplicamos algunas técnicas y estrategias. Por ejemplo, subrayar. ¿Sí? Entonces les digo yo, ¿ustedes saben lo que es subrayar? Sí, sabemos. Y lo recitan, ¿no? Y cuando subrayan, ¿qué subrayan? Terminamos subrayando todo. Todo, así está todo destacado. Entonces, si yo tengo claro que tengo que leer ese texto para poder discutir en la clase y no repetir lo que dice el texto, si tengo claro aquello, necesito también saber cómo acceder a la comprensión de ese texto. ¿Sí? Entonces, desde esa mirada, el para qué, el qué y el cómo están íntimamente vinculados, teniendo como horizonte principal, digamos, el para qué estamos enseñando. En un segundo punto, no sé cómo se saca aquello, en un segundo punto, me refiero, no sé qué pasó ahí en la presentación, pero no importa, continúo, en esta didáctica, en esta didáctica no parametral que se relaciona con también una perspectiva intercultural, ¿puedo bajar? Ah, bueno, ¿quieres ponerla en pantalla completa? No, no, quiero acá, aquí, en pantalla completa, acá, ahí sí. Entonces, como les decía, esta propuesta está anclada en poder compartirla a los estudiantes la posibilidad de obtener o porque ellos tengan la oportunidad de ampliar sus ángulos de conocimiento, ¿sí? Necesidad de humanizar los procesos de enseñanza y aprendizajes de otras racionalidades y, por supuesto, colocar el foco pensando en que este curso está orientado a la formación de docentes, ¿sí? Consideramos importante tomar en cuenta qué criterios metodológicos son los que vamos a considerar la evaluación también como un campo de problematización, ¿sí? recuerdo la experiencia, por ejemplo, de la escuela en la zona de Temuco, en el sur de Chile, académicos que están trabajando, profesores que están trabajando con la comunidad, una comunidad mapuche que recuperó la escuela ya y está elaborando planes y programas propios y entonces una de las preguntas del lonco, del jefe de la comunidad era, bueno, en realidad nosotros no vamos a incorporar una evaluación digamos que tenga números del 1 al 7, ¿cuál es la diferencia entre un 6 y un 7, un 6,5, un 5,2, ¿no es cierto? Cuando uno tiene aplicada escala y coloca esas notas en los estudiantes. Bueno, para nosotros es importante señalar el lonco también problematizar el tema de la evaluación. Otras formas de poder monitorear el aprendizaje de nuestros estudiantes. A partir entonces de esta presentación y a modo de cierre porque creo que ya estoy en el tiempo, emergen algunos núcleos problematizadores. El primero, consideramos que las universidades debieran apostar o atreverse a la construcción de un currículum pluriepistémico que se materialice en prácticas pedagógicas orientadas a derribar desigualdades, subalternidades y colonialidades. Estoy actualmente junto con Carlos y otro equipo y estudiantes de pedagogía desarrollando un proyecto de construcción de material educativo en el contexto de una escuela de idiomas indígenas que está funcionando en la universidad pero que ocupan el espacio, digamos, porque ese fue un trabajo ganado por las comunidades de las organizaciones de indígenas de Santiago en Chile. Y entonces cuando nos propusieron trabajar con la, sistematizar la experiencia de la escuela dijimos, bueno, como universidad a mí no me interesa realizar una sistematización porque vino, o sea, esa solicitud vino o emergió desde las comunidades sino que, bueno, cuál va a ser la postura de la universidad respecto a la presencia de esta escuela de idioma en su espacio. ¿De qué manera va a permear, digamos, el currículum de las distintas mallas a propósito del rediseño curricular que están llevando a cabo las carreras? Entonces, desde ahí nos hace sentido, ¿no? Porque lo contrario estamos apostando a una escuela idioma indígena que se ubica en la universidad y que la miramos desde una perspectiva episodica, folclorizante, ya, y exotizante también. Un segundo punto, bueno, también avanzar hacia la construcción o tener claridad respecto a qué tipo de sujeto estamos formando, poniendo énfasis justamente en estos aspectos inhibidores o potenciadores de la recuperación del sujeto. Y en un tercer punto, creemos importante poder revisar el modo en que estamos habitando la universidad. bueno, en la última diapositiva recogía una frase de Podestá del 2010, ¿no? Que decía, que la tomó también de niños que se mandaban en el contexto de un proyecto donde los niños se carteaban, niños indígenas se mandaban cartas. y entonces una de esas citas señalaba lo siguiente, quiero que conozcas mi pueblo para que tú sepas cómo soy yo. Por tanto, quisiera, la estoy parafraseando, quisiera conocer tu pueblo para saber cómo eres tú. Entonces, cómo la memoria es relevante en esta recuperación del sujeto. Fente puiñi no tram en Mapudungún, hasta aquí llega la conversa, o bien, fe un muten, fe un muten, hasta aquí nomás, chal tu mai pulamián. ¿Siguen vivo? Ah, siguen vivo. Bueno, será interesante entonces poder conversar en torno a la presentación, conocer sus apreciaciones, recoger preguntas al respecto, ¿no? Sí, ahí está, y, bueno, la referencia, y fentren mayum o chaltumay, que en Mapudungún significa, gracias, o fentren mayum, que otra forma de fentren, mucha, en Mapudungún. ¿Pueden venir por acá a usar el micrófono para que queden la grabación de la pregunta? Sí, por favor. Buenos días, doctora, mi nombre es Ana Cristina Omaña y trabajo en el doctorado en educación. Yo quería hacerle una consulta con respecto a estos módulos y esta visión que ustedes están trabajando en la investigación y en los procesos de rediseño que está en la universidad, ¿qué ruta visualiza usted? ¿Qué cambios ve que se están dando? Porque, evidentemente, usted lo plantea muy claro, hay todo un proceso de colonización, ¿verdad? Y estamos hablando de un cambio de potenciar la criticidad, las intersubjetividades. Entonces, ¿qué ve usted en su universidad? Bueno, ha sido, como yo dije en un, al comienzo, ¿no? La oportunidad de rediseñar una carrera es un espacio de disputa, es un espacio también político, ¿no? En estos momentos las carreras tenían la posibilidad de escoger distintas líneas, ya distintas líneas que estaban vinculadas pensando en la formación docente, la importancia de vincularse con las familias, por ejemplo, el rol docente y de gestión, también había otra línea, otras que aludían a relevar la importancia de incorporar en la formación la diversidad, y todas, digamos, estaban vinculadas a ciertos marcos teóricos y también ciertos marcos teóricos. En el caso de las 10 carreras que funcionan en la universidad, bueno, el proceso ha sido complejo porque no fue, no ocurrió, no aconteció, así en términos muy concretos, la posibilidad de presentar estas líneas en las distintas carreras, porque todo era para ayer, ¿sí? Y entonces, una carrera, sabemos que ya ha escogido la línea, y cuando nosotros pensamos en la construcción de esta línea, no fue pensando en las personas, o sea, porque yo también estoy de paso, ¿entiendes? Sino de poder sumar a otras, a otros formadores en esta misma propuesta. La carrera de castellano asumió esta línea, ¿sí? Por lo tanto, en el 2019 empezaría a funcionar al menos el primer módulo, ¿ya? Y en el caso de la carrera de básica, ha pasado algo interesante, porque estamos en un proceso de escoger. Y la verdad que hay un advierte los polos, ¿sí? Creemos, creemos que la votación, al menos para escoger la línea, se va a inclinar hacia esta mirada, porque las preguntas que yo les hacía a mis colegas en relación a relevar, por ejemplo, el vínculo con la familia, que es importante en un docente, digamos, que se vincule con la familia. Pero, en realidad, ¿de qué modo se vincula con la familia? ¿Para qué se va a vincular con la familia? Si no tiene claro ese para qué, en realidad, yo me podría vincular con la familia de manera superfuncional e instrumental. ¿Sí? Entonces, apostamos a que aquí haya una manera de situarme como sujeto pedagógico. ¿Sí? Ha sido interesante, digamos, la discusión con otros directores de carrera. Estamos, están los programas, se elaboraron los programas, están aprobados por la dirección de docencia, y entonces, ahora hay que empezar a darle cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, Carlos dirige un diplomado en derechos humanos y hemos dado, justamente, hemos podido incorporar esta mirada en las dos versiones que ya lleva el diplomado y hemos podido también incorporar actividades que estamos pensando, por ejemplo, los círculos de reflexión que viene trabajando Estela con mucho ímpetu en Colombia, por ejemplo, la didactobiografía, el trabajar el tema de los estereotipos, de los prejuicios, entonces, no podría decirte que va a ser una tarea sencilla, porque tiene que ver con un cambio de paradigma, pero creo que estamos siendo bastante astutos, yo creo que hay que ser, en Mapudungún decimos, hay que ser neural, neural significa zorro, astuto como el zorro, y claro, las universidades actualmente se están denominando como universidades inclusivas, interculturales, ¿no? Bueno, hay que aprovechar justamente ese material discursivo de tal modo que podamos pensar en acciones concretas, como en el caso de poder implementar esta línea. Ahora, también sabemos las limitaciones, o sea, dos cursos, tres cursos, o sea, no vamos a cambiar a transformar la realidad, pero sí creemos que vamos a aportar a intervenirla, de algún modo, ¿sí? Porque, claro, está ese riesgo también de pensar en, ya, un curso lo resuelve, sabemos que no es así, pero hay una línea que podría y, digamos, una línea que puede, además, entrar en un vínculo absolutamente profundo con el resto de la malla, con el resto de la malla, que no quede de manera, que no quede distante, ¿sí? sino que se puede realizar este vínculo. Entonces, claro, la tarea no ha sido sencilla, no va a seguir siendo sencilla, me imagino, pero nosotros apostamos por poder compartir otra mirada, otra mirada. Yo, no sé, comencé a hacer clase allá por la década, uy, hace harto tiempo, como en el 98, empecé a hacer clase y, en realidad, cuando empiezo a hacer mi recorrido como profesora, me gusta pensarme cómo estoy ahora, ¿no? En estas vueltas que le he dado a la importancia de este por qué o para qué. Yo quisiera que ahondaran el tema de la producción de materiales, didácticos para atender ese plan de estudios, sobre todo en temas de construcción de conocimiento, propiedad intelectual para la producción de materiales. Bien. Bueno, ahí tú tocaste un tema súper interesante porque, porque claro, la universidad, cuando uno se vincula, la universidad se ha vinculado con poderes indígenas o con otra, digamos, minoría, ha sido construida también desde una perspectiva bastante extractivista, ¿sí? de cómo construyo, voy a las comunidades, ¿no? Y cómo se va produciendo ese conocimiento. Entonces, nosotros pensamos en aportar hacia otras formas metodológicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, actualmente estamos desarrollando este programa de elaboración de materiales con la Escuela de Idiomas Indígenas y ha sido interesante plantear esta perspectiva de la, una pedagogía del diálogo, dialogizada, ¿sí? donde justamente la construcción de material, ¿sí? se discute de manera colectiva. Bien, pongo el caso, por ejemplo, de la profesora Arapanui, que es una de las lenguas que tiene vitalidad en Chile, en la, en la isla de Pascua, allá el profesor podrá tener unas referencias de aquello. Y, claro, uno pensando en el trabajo de producción de material, bueno, ¿cómo enseño? En el caso específico Arapanui, con mi estudiante, ¿sí? Entonces, la profesora decía, bueno, lo que yo quiero les voy a, voy a partir con el alfabeto, el alfabeto, y entonces para explicarles que hay sonidos distintos al español, ¿ya? y luego van a armar frases. Por ejemplo, yo con cara de póker, porque si en el fondo yo digo, no, es que así no se hace, estaría, digamos, siendo muy poco consecuente con aquello. Entonces, desde ahí, digamos, cómo avanzar hacia la reflexión lingüística, con ejemplos que íbamos compartiendo con la profesora, de tal modo que ella fuera moviéndose también como productora de sus propios materiales que iba a utilizar en el caso de su clase de Arapanui. Si volvemos a los módulos y este tercer módulo ya de, que tiene el foco en la didáctica, bueno, la construcción de material queremos, estamos pensando, digamos, en una, en la construcción de material en términos colaborativos. ¿Ya? Materiales que, primero, problematicen el para qué. ¿Para qué voy a diseñar ese material? ¿Sí? Porque, si no tengo claro ese para qué, puedo reproducir, digamos, perspectivas instrumentales. Y luego, avanzar hacia el cómo. ¿Cómo, digamos, cómo llevar a cabo, justamente, la construcción de ese conocimiento? Ahora, cuando tú dices respecto a las autorías de esa producción de conocimiento, en el caso de la Escuela de Lengua Indígena, por ejemplo, yo pertenezco, además a un centro de investigación para la justicia social. Y, y entonces, cuando pensamos en la autoría, bueno, la autora tendrá que ser Melisa, porque ella está construyendo, ella tiene el kimún, decimos, en Mapudungú, en el kimún erapanui, La estudiante, la estudiante en este caso, los estudiantes de pedagogía, aparecerán como coautores de ese trabajo y los profesores que también estamos en colaboración con aquello. Es un tema interesante porque, de lo contrario, si no, si no ponemos, no relevamos la importancia de la autoría, estaríamos cayendo, justamente, en esta mirada, extractivista, reproduciendo, justamente esta mirada. Gracias, soy Amilcar Castañeda. Mucho gusto. Quería preguntarle respecto a los diversos enfoques de interculturalidad que hay en Chile y en América Latina. No solo en la educación, sino en la salud y varios otros ámbitos, ¿no? Y hay una variedad de enfoques y de hecho, le llaman interculturalidad, diversas prácticas y ya se siente una reacción en los pueblos originarios al respecto. Me acuerdo cuando se inauguró el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, había una reacción muy fuerte de la comunidad a decir que no queremos ese tipo de interculturalidad que viene acompañada o en el contexto de la criminalización de la lucha, el terror y todo y, pues, viene una receta desde el Estado y se ve como una resistencia ya a la interculturalidad. como tal y hay comunidades y grupos que plantean más bien una propuesta más endocultural. No necesariamente pensado desde otro paradigma, desde otro enfoque, perdón, otro punto de partida, sino desde ellos mismos como tal. Entonces, ¿hay alguna reflexión al respecto en la experiencia mapuche ahí? Bueno, sí, tal como tú señalas, hay distintos enfoques ya de la interculturalidad y, claro, nuestro, estoy pensando en el ejemplo mismo que tú diste del mundo mapuche. recuerdo la expresión de un alamien que dijo, bueno, ¿qué me están pidiendo a mí que sea intercultural cuando nosotros ya somos interculturales? O sea, desde siempre hemos sido, hemos tenido que lidiar con una lengua que no arrebataron y tuvimos que aprender en el caso del español donde la escuela cumplió un rol fundamental en la mutilación, digamos, o en la pérdida de esta transmisión intergeneracional. Y entonces, bueno, nosotros queremos apostar, digamos, a una perspectiva más etno, ¿no es cierto?, etnocultural que releve nuestros principios, que releve nuestra forma de comprender la realidad, que releve, por ejemplo, nuestros modos de aprender también, ¿sí?, las formas de aprender. Y en este caso, por ejemplo, en uno de los, de la sistematización que hicimos con los estudiantes mismos de Arapanui, Quechua, Aymara y Mapuche en la universidad, fue problematizar justamente esto que tú señalas, es decir, vamos a hacer, vamos a utilizar una metodología tradicional como el grupo focal o en realidad vamos a utilizar una metodología más pertinente como el NUTAM, que es la conversación que gira en torno a otras dinámicas donde tú no fragmentas el colectivo con siete, ocho, diez participantes, te reúnes con todo el colectivo. Entonces, ¿cómo se van recuperando justamente esas prácticas? Existen muchas iniciativas, yo creo que en este último tiempo, en esta última década, el movimiento, principalmente Mapuche, ha tenido una fuerza enorme y también en contextos urbanos, por ejemplo, en Santiago que hay una elevada, el índice de población Mapuche es elevada a propósito del despojo, de, digamos, de la diáspora llegó bastante, se condensó ahí en la zona de Santiago y hay muchas iniciativas, por ejemplo, de revitalización lingüística autónoma. ¿Sí? Se están recuperando territorios lingüísticos desde las propias organizaciones. Un ejemplo, por citar, Comquim, Mapudunguáin, que es, hablemos todos, Mapudunguáin en la ciudad, donde se han hecho el trabajo de poder crear nuevas palabras, por ejemplo, como Mutunguáin, en el caso del celular, palabras que no estaban en circulación, ¿te das cuenta? Entonces, sí, sin duda, hay iniciativas interesantes, por ejemplo, han comenzado a trabajar bastante los internados lingüísticos, autogestionados, autogestionados. Las publicaciones, publicaciones de la generación de conocimiento auto, digamos, de manera autónoma, donde se utilizan muchísimo las plataformas virtuales, Facebook y otras, ¿no? Para poder aportar a que el libro se pueda imprimir. Entonces, tú pagas en verde, porque apuestas por ese proyecto, ¿no? Y luego, se ocupan los espacios en las universidades, como las universidades, dentro de sus pilares, tiene que vincularse con el medio, entonces, se aprovechan esos espacios para realizar las, en este caso, las presentaciones de los textos. Sí, hay iniciativas interesantes, y a mí, y eso nos coloca muy contentos. Por ejemplo, en el 2011, iniciamos en la red por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas, donde yo formo parte, a trabajar en una propuesta de ley de derechos lingüísticos. Porque tú puedes pensar en iniciativas autónomas de revitalización, pero si no hay una planeación lingüística, los esfuerzos empiezan a decaer también, frente a una, a un Estado que no, que es ciego, frente a incorporar una política de derechos lingüísticos. En el 2011, hicimos un trabajo de norte a sur, en distintas comunidades, con organizaciones, se levantó, se presentó la propuesta de ley y luego quedó ahí en la Cámara de Diputados porque en Chile no puedes presentar, las personas particulares no pueden presentar las leyes, o sea, los proyectos de ley. Entonces, ahí todos llevamos ya siete años tratando de impulsar justamente aquello y son iniciativas, digamos, autónomas, que van en un carril distinto a la educación intercultural bilingüe, que ha permeado también América Latina. con una perspectiva intercultural bastante funcional, folclorizante, que está alejada de esta perspectiva crítica, que no, digamos, no ha problematizado lo que tú señalabas, el tema del poder, de la segregación, del despojo, de la discriminación que hay. Porque, claro, yo puedo pensar en una interculturalidad que se promueve y que las escuelas de pronto manejan en el diálogo intercultural, dialoguemos. ¿Y dónde está la fricción? Yo puedo dialogar en la medida que haya igualdad, ¿no?, de condiciones económicas, culturales, participación política también. Entonces, eso sí, está muy presente en los textos que han publicado, por ejemplo, la Comunidad de Historia Mapuche, que viene haciendo un aporte muy relevante a la discusión, se está creando conocimiento. La otra parte de la historia, porque la historia, ¿sí?, la que conocemos o la que nos fueron transmitiendo en la escuela es la historia de los vencedores, pero no la otra historia. Entonces, es reinteresante cómo, en el fondo, nuestros lamienos, la gente, está apostando también a la construcción de conocimiento situado, ya que recupera la historia, toda esta historia que es de mucha violencia, ¿sí?, una historia que recoge la violencia, no necesariamente una violencia simbólica, sino una violencia real. Ya cuando nuestros lamien no podían hablar la lengua en las escuelas y eran castigadas y colocadas en los rincones porque no podían hablar la lengua. Entonces, también está presente esa discusión. Y para cerrar, digamos, tu pregunta, estos distintos enfoques, el Ministerio de Educación en el 2016 lo invitó Elisa Aloncón que viene trabajando también bastante, que ha estado también acá en Costa Rica en la revitalización de las lenguas indígenas. Bueno, nos pidieron realizar un trabajo para pensar el concepto de interculturalidad para el sistema educativo. Sí, porque cada escuela estaba entendiendo la interculturalidad desde sus propios parámetros, ¿no? y entonces hicimos un trabajo en macrozonas recogiendo principalmente las voces de los educadores tradicionales, las personas que tienen el conocimiento de la lengua y la cultura, ¿ya? Y que están enseñando en la escuela. Entonces, desde ahí se levantó el concepto, pero ha sido complejo poder materializarlo, ¿sí? en orientaciones claves para las escuelas, ¿sí? Porque, además, el tema de interculturalidad ha venido, ha sido tomado por los migrantes. Entonces, hablan de, bueno, la migración también tiene que ver con la interculturalidad. Entonces, nosotros ahí también vemos un riesgo, ¿sí? Porque la interculturalidad, cómo emerge en Europa, ¿sí? Cómo se va materializando en América Latina y principalmente en Chile, ¿no? Que está vinculada, a los pueblos indígenas como demanda de los pueblos indígenas en su momento. Sin embargo, la forma en que se fue materializando estas maneras interculturales van desde la asimilación y, digamos, asimilación, integración y no sé si porque hablar de una decolonización y de una perspectiva más crítica es difícil, ¿no? Entonces, cuando ahora también se habla de la interculturalidad para los migrantes, bueno, ahí hay que tener también una, hay que colocar una pausa y pensar, bueno, cuáles son los riesgos y las oportunidades de esto, ¿no? Porque si yo la interculturalidad coloco en un saco a la diversidad, ¿no es cierto?, cultural, llámese indígena y migrante, ¿no? Bueno, está el riesgo de borrar o invisibilizar todas las luchas que ha venido haciendo nuestro pueblo. Fue muy bien. Tal vez, profesora, le quería hacer una consulta. Vamos a ver, la UNED tiene mucho trabajo con comunidades indígenas, de hecho, somos la única universidad que tiene una sede dentro del territorio indígena. Y estamos con la ilusión y la esperanza de que la política y todo se mueva para tener medios de comunicación propios de la universidad. ¿Qué rol conoce usted que hayan tenido medios de comunicación? Yo sé que lo ideal es que las comunidades tengan sus propios medios de comunicación y es parte de los acuerdos del Convenio 169. Algunas comunidades indígenas de Costa Rica tienen radios, tres de los nueve pueblos las tienen, pero en general son manejadas por una institución centralizada en San José que además está muy vinculada a la Iglesia Católica. Entonces, también tenían cierta, digamos, orientación, digamos, evangelista un poco ahí, ¿verdad? O evangelizadora, no sé cómo ponerle. Entonces, ¿qué rol podrían tener o cómo se piensa usted que podría aprovechar la universidad de estos medios también para, digamos, apoyar las luchas y la interculturalidad y la reivindicación de los pueblos indígenas? ¿Qué ha escuchado usted que se ha hecho en otros lugares? Bueno, en Chile se está moviendo muchísimo aquello. Es decir, cómo vamos recuperando otros territorios de carácter más funcional que fueron arrebatados, me refiero a conversaciones que la gente tenía de manera más habitual. Bueno, por ejemplo, en el sur hay programas, digamos, como el RUPU que tienen radios que están a cargo de estudiantes, en el caso de la Universidad de Santiago, en Santiago, en la capital. Elisa, por ejemplo, ha luchado por tener un espacio radial, ¿sí? Con elevada presencia de la lengua indígena, porque yo podría tener espacios para hablar de la cultura en la lengua dominante. Entonces, también avanzar en esa problematización, es decir, que las lenguas tengan mayor presencia en esos espacios. Entonces, hay un programa radial los días jueves, donde se invitan a distintas personalidades indígenas, ya, no necesariamente mapuche, también hay mara, quechua, o gente que viene de otros lugares. Y ahora, también se ganó ese espacio para la televisión. Entonces, es como reinteresante poder escuchar el Mapudún u otra lengua que no está habituado. Entonces, son luchas que se están ganando en esos espacios universitarios, porque, apelando a la inclusión, a la interculturalidad, en el caso de la Ley General de Educación, que está ahí explícita, ¿te das cuenta? Otro trabajo interesante que se está haciendo es en las plataformas virtuales, ya, como, por ejemplo, Quimeltúe, Quimeltúe, unos lamien que están trabajando en la enseñanza del Mapudungún a través de las redes sociales. Entonces, donde tú chateas en Mapudungún, en este caso en el tema de Mapuche, han elaborado material didáctico súper interesante. Y entonces, la gente ya ha venido, ya ha venido, ya está conversando, digamos, ah, Quimeltúe, mira, hay un espacio, una plataforma que me permite ir aprendiendo, no solamente palabras aisladas, sino la posibilidad de dialogar con algunas expresiones. Se está avanzando bastante, yo creo que viene de la mano de estas iniciativas autónomas, que están apostando a la reconstrucción del tejido social, porque eso es lo que ha estado pasando en este último tiempo, con las editoriales propias, con las plataformas digitales y con los programas que ya están, o los diarios, por ejemplo, las que intube, u otros que ponen el foco en problemáticas indígenas. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la presentación. le agradecemos a la doctora Silvia por los conocimientos compartidos, las preguntas que nos ha planteado y las ideas que podemos hacer, tener como semillas acá en la universidad para hacer florecer. Y desearle una feliz estancia en Costa Rica y que podamos seguir teniendo esta comunicación de asesoría en los temas que estamos involucrados. y agradecerle a Sebastián y a Onda Unet por haber participado en este espacio y permitirnos compartirla con muchas otras personas que lo podrán haber tenido en vivo y que podrán acceder más adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bien, bueno, Jenny, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir estas reflexiones que venimos haciendo. y bueno, sí, seguiremos en contacto a Fentemayun Bulamian. Gracias.